Y que pasiónería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera y ya en si vamos para continuar Estamos aquí con nuestro Salford, ya dejamos atrás el mercado de traspasos, no hicimos muchos fichajes Pero hicimos una venta muy importante que fue la de Campos por 19 millones de euros La venta más cara de la serie de momento de lejos, la verdad Campos que se ha ido al Celtic y bueno pues ahí queda, ahí queda nuestro Francisco Campos Que no creo que vuelva al equipo en ningún momento porque tenemos ya delanteros con mejor potencial Vamos a continuar, vamos a seguir con la Carabao Cup, vamos a seguir también con la Liga, con la Championship Y con un calendario que, a ver, a ver, ¿dónde saco yo a los suplentes aquí? Porque aquí los suplentes tienen que participar en algún partido y no sé en cuál Porque podríamos jugar contra Wigan, sí, podríamos jugar contra Wigan con los suplentes Pero claro, también tenemos por aquí un partido contra el Leeds Está complicado el tema, esto de meter tantos partidos de Liga entre semana es que es una mierda, tío No sé si sacar a los suplentes contra el Leeds o jugar ahora con los suplentes contra Wigan ¿Contra quién es más probable perder puntos? No, sería una buena pregunta Creo que más probable es perder puntos contra Wigan, Letty Así que vamos a ir con los suplentes contra Wigan Antes de enfrentarnos al Newcastle Y jugaré con los suplentes contra el Leeds Creo que va a ser la mejor opción Mejor opción es que los titulares jueguen todo porque los suplentes van a perder este partido Pero mira, pues han ganado Pues han ganado, pues oye, pues ha salido bien la jugada Gol de Aguirre y victoria frente al Wigan Primer partido que ganan los suplentes esta temporada y puede que único Pues gracias, no, de verdad, de verdad, eh Gracias porque yo pensaba que íbamos a perder otro partido más Como los anteriores, vaya En fin, gracias, sí, sí Gracias, es que no puedo decir otra cosa que no sea gracias Gracias por ese, por ese resultado Vale, pues después de esa victoria con los suplentes Díganle cara a Wigan Nos vamos a enfrentar al Newcastle Está ahora bien con Premier el Newcastle Al Newcastle El Newcastle United que vamos a ver Vamos a ver, no, porque va a ser un partido Realmente complicado, ¿no? A pesar de que tenemos un gran equipo Yo creo que el Newcastle es equipo Premier, ¿no? Es un equipo que debe estar por encima de nosotros Y vamos a ver Vamos a ver, es un partido difícil Creo que tenemos alguna posibilidad de eliminar a Newcastle No es un equipo de la zona alta de la tabla de la Premier League Y bueno, eso nos permite tener una minimísima posibilidad, ¿no? De superarlos Creo que va a ser difícil, creo que nos van a eliminar Pero no descarto poder pasar de ronda Salvo a Newcastle, vamos a ver el partido Y vamos a perder 2-3 con un penalti fallado de Matías Fernández Madre mía, tío, tócate los huevos, eh 2-3 con un penalti fallado, tío Bueno, esto lo único que demuestra es que hemos tirado 2 partidos de liga para absolutamente nada Porque nos ha eliminado a Newcastle en tercera ronda Eso es lo único que hemos conseguido con esto Tirar 2 partidos de liga Porque al final no hemos llegado a nada en la cara de la Oca Vale, ¿esto qué quiere decir? Que en la FA Cup no voy a tirar partidos de liga Vale, no voy a tirar partidos de liga con la FA Cup Voy a tirar la FA Cup desde el principio Porque no tiene sentido Es que no, si no sé capaz de ganar a Newcastle, tío Nos podemos ir olvidando de conseguir algo López y Matías Fernández han marcado Matías Fernández que también ha fallado un penalti Además del gol que ha marcado Un penalti que, bueno, nos podría haber dejado con un empate Que habría estado bien, que habría estado muy bien un empate Un empate que nos habría llevado a penaltis Y sin penaltis pues quizá habríamos ganado a nosotros Quien sabe Una pena pero estamos fuera de la Carabao Cup Pronto Pensaba que podíamos aguantar un poco más No lo hemos hecho También es algo que ya he comentado mucho Depende mucho de los rivales Y bueno, pues los rivales han sido los que han sido Y hemos conseguido pues lo que hemos podido conseguir Tercera ronda, sin más Vamos a continuar con la liga Y ya veis ahí la clasificación El Cardiff nos saca 6 puntos Nos saca 8 el Brighton En Hove Albion Que ha ganado los 9 partidos que ha jugado Nosotros ahora tenemos un partido contra el Bristol City Y es un partido que espero que podamos Ganar 0-1 con un penalti fallado del Bristol en el 84 Menos mal Menos mal El Brighton que gana 5-0 El Brighton se va a pasear Aviso de que el Brighton se va a pasear Lleva 10 de 10 Y le acaba de meter 5 al Charlton Athletic El Brighton se va a pasear Y nosotros tenemos que intentar alcanzar al Brighton No sé si lo conseguiremos o no Pinta difícil El tema de ganar la liga Pinta difícil Yo creo que los play-offs Los vamos a jugar seguro Y el ascenso directo Es el objetivo que tenemos El Cardiff no saca 6 puntos Un Cardiff con el que ya nos hemos enfrentado Y hemos empatado Veremos que... ¿Qué pasa? Los suplentes descontentos Mira No sé de qué estáis descontentos si estáis jugando partidos Es que no sé de qué estáis descontentos porque es que... Si por mí fuese no habríais jugado ningún partido Lo digo así de claro, eh Si por mí fuese los suplentes no habrían jugado ningún partido Están jugando bastante Y están perdiendo bastante De 3 han perdido 2 2 tercios Un 66 con 66% ¿Se ha capacitado el equipo para enderezar el rumbo? ¿A qué te refieres con enderezar el rumbo? Porque no sé si somos candidatos a ganar la liga Por mucho que no se hayan puesto ese objetivo No, no vamos a cambiar la estrategia, tío Vale, partida contra el Leeds Vamos a jugar el partida contra el Leeds Y... Y vamos a sumar otra edición ya más, pero... El Brighton y el Cardiff, ojo Ojo, el Cardiff tiene 2 jugadores con 9 goles Otro con 6, tío Y el Brighton tiene a Antone que lleva 6 goles también Pinta... Pinta complicada esta... Esta... Sampions, sí, pero Pinta complicada, sobre todo si queremos el ascenso directo No sé, no sé cómo va a estar el tema Vale, partida contra el Leeds Juegos en casa en Moor Lane Y... Vamos a por la victoria Y veíamos a Connor White Pero Connor Lo siento, vas a descansar para la siguiente jornada Aquí estamos en Moor Lane Para enfrentarnos al Leeds United Estamos en la... Décima o undécima jornada de... De la Championship Y vamos a por una victoria que nos acerque a los de arriba Si es que fallan Qué juego de mierda, tío Qué juego de mierda, de verdad Es increíble, tío Qué juego de mierda, tío Es que no entiendo, tío Es que no entiendo eso, tío Estaba solo, estaba solo con Galeano, tío Y hace un control de mierda Me giro, me quita el balón Mete el gol por el primer palo ¿Cómo es esto, tío? Va a ser la última Ojo, deja en espacio Deja en espacio Fofana la tira completamente fuera Descanso 0-1 Voy perdiendo el descanso Esto no suele ocurrir, pero... Pero ya ha ocurrido Contra un Leeds Que está... Está pesado Está pesado El Leeds está pesado Está defendiendo bastante bien Ha metido un gol Con mucha suerte La verdad Y vamos a ver si consigo remontar esto ¡Uh! Bernersson que bien lo ha hecho Y mata a Nice Que no va a fallar Bien, tío Bien Jugador Muy buena jugada Ese taconazo de Bernersson Ha sido clave Y mata a Nice Que define A la perfección Para marcar el empate Ojo de la contra Es buena El pase de la muerte Va a llegar Y Bernersson que la empuja Para remontar el partido Por fin Ya era hora No hay fuera de juego No hay fuera de juego Y Bernersson que está quemado físicamente Pero que la va a pisar Y va a marcar El 3-1 Ojo granero Granero Takar 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 Y este 4-1 El partido Bueno Pues ha mejorado Ha mejorado claramente En la segunda parte ¿No? Y vamos Perdiendo al descanso Si Si no recuerdo mal Y vamos perdiendo al descanso Pero hemos Hemos mejorado Hemos mejorado la segunda parte El Lich Ha dejado más espacios Y bueno Pues hemos conseguido Marcar 4 goles Al final Los dos últimos Vienen ya a la contra Con un Lich Completamente Volcado Al ataque Para intentar Remontar el gol del Lich Que ha llegado con bastante suerte La verdad Saca el pie En medio segundo antes Y la para La verdad En fin Bueno Hemos ganado el partido No ha sido Nuestro mejor partido Ni mucho menos Veis que el Lich Ha dominado Al menos en cuanto a posición ¿No? En cuanto a posición Ha dominado claramente el Lich Pero se lo ha tirado una vez Se lo ha tirado una vez Y el tiro ha sido Después de un error Defensivo ¿No? Bueno Bueno Sumamos 3 puntos Importante siempre Sumar 3 Y no perder puntos En partidos jugados ¿No? Que es Algo que depende directamente de mi ¿Por qué no ha jugado White? Pues porque viene de jugar Y porque va a jugar después Prolongar la racha No sé Antes me decíais que estaba mal Ahora me habláis de racha Bernersson ha brillado hoy en el campo Alguna declaración La verdad es que bastante bueno Bernersson Se nota que rellen de Ibrahimovic Ha sido clave En el primer gol Si no me equivoco Y después ha marcado otros dos Quitando el último Que ha sido ya en el 92 En la última jugada del partido Ha participado en todos los goles Así que muy importante La 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 participación La influencia de Bernersson en el partido Tenemos ofertas De la selección de Venezuela ¿En qué año estamos? Estamos en la cuarta temporada ¿Qué competición tenemos? Porque diría que no tenemos ninguna Ojo que Ricardo López Empieza a irse con México Esto A ver me alegro por el jugador y tal Pero a nosotros Se nos perjudica Porque si no me equivoco La liga no para Y si la liga no para Y López se nos va Tenemos un problema Tenemos un problema bastante importante Voy a Prescindir de jugadores Con mal potencial Que tengo De unos cuantos De momento voy a ir quitando Los que tienen menos Y Poco más Vale Claro es que tampoco puedo subir A estos jugadores Para venderlos Porque no tenemos espacio Eso es una mierda Pero es lo que hay Vamos a rechazar a esto Que tiene más potencial Y queda solo un informe Ya por llegar Y 2022 Verano de 2023 Verano de 2023 Yo diría que no hay absolutamente nada Es Un año después del mundial Un año después del mundial El libre Es año libre No hay competición Así que No creo que coja ninguna selección Esta temporada A no ser que sea una selección top El tema de Ricardo López Con la selección de México Pues Puede ser un problema ¿No? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? Del 6 al 12 Del 6 al 12 Nosotros tenemos partidos Ah no La liga para Pues si la liga para Que se vaya Ricardo López Con México Y con quien quiera Y no solo Ricardo López Si se tiene que ir Matías Fernández Con Argentina Creo que es Que se vaya Y si Máez Kiko Con Polonia Que se vaya No hay ningún problema Entonces Pero partidos contra el Nautical Forest Antes del parón Antes del parón de selecciones Antes de que Ricardo López Debute con la selección de México Bueno A ver Igual no debuta ¿No? Pero Ojalá que sí 0-2 Ganamos Con Pedro Álvarez Y con Archie Martín Marcando los goles Tres puntos Que sumamos Importantes Contra el Nautical Forest Que es uno de los equipos Que bueno Puede estar por la zona alta Y justo antes del parón Nos viene Nos viene bien sumar tres Ahí viene la clasificación El Brentford Suba los mismos puntos Que nosotros El Stop solo uno por debajo Y por arriba Tenemos al Cardiff a 6 Y al Brighton a 8 Nos hemos dejado Muchos puntos Y no va a volver a ocurrir Al menos No A no ser que sea Estrictamente necesario Vale Pues seguimos Con los entrenamientos Porque estos jugadores No van con ninguna selección Vamos a tener un entrenamiento Extra esta semana Y seguiremos Seguiremos Por cierto Yo sigo arriba Y debería haberme puesto abajo Hace rato Vale Seguimos 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 una semana más Y vamos a ver Contra quien jugamos ahora Tenemos partido Contra el Swansea Swansea Y después el QPR El QPR El QPR QPR El Queen's Park Rangers Tenemos por aquí Al Birmingham El Brighton En Hove Albion Cuidado ese partido Que ese partido va a ser gordo Vale Pues este partido Lo tienen que jugar Los suplentes Supongo Porque vienen Vienen muy seguidos Vienen muy seguidos Este Swansea Y el siguiente Es posible Que tengan que jugar Los suplentes El siguiente Ahora veremos Swansea Juego afuera Con visitantes Y ganamos a un Swansea Que no está en su mejor momento Ni mucho menos El QPR Ha perdido 1-5 Contra el Cardiff Pues espero que los suplentes ganen Es lo único que puedo decir Vale Viendo que han perdido 1-5 No sé Creo que los suplentes Podrían hacer algo Ha marcado Archie Martin Otro gol más Y Connor White Vuelve a hacer un doblete Y Connor White Empieza a sumar ya por ahí Con 8 goles Yo hice una apuesta Dije que iba a marcar 27-28 goles Veremos cuánto Se acaba marcando Pero lleva ya 8 Y acaba de empezar esto Prácticamente Estamos todavía en octubre Pinta bien Pinta bien la temporada De Connor White Y también la de Archie Martin Aunque no estoy ahí arriba También está marcando Bastantes goles Connor White Derrocha clases Y tanto Si es que es una locura De jugador A ver El equipo está Está apto Yo Yo lo daría como apto Para jugar este partido Lo voy a dar como apto Para jugar este partido La cosa es que Claro No se ha recuperado 100% para este Y no va a tener tiempo De recuperarse 100% para el siguiente Es la única pega Pero vamos 3-0 El QPR Buena victoria Los suplentes Ya jugarán O no Si podemos ahorrarnos Que jueguen mejor Fernández White de nuevo Y ha marcado Bernersson De penalti Vale Pues bien Bien Siguen manteniendo Las mismas instancias Cardiff y Brighton Que parece que no se van A dejar puntos De hecho el Brighton No se ha dejado puntos Y el Cardiff Solo se ha dejado Dos puntos Y contra nosotros ¿Van a hacer temporada Perfecta Brighton y Cardiff? Pues hombre Van 14 partidos Así que Tiene pinta Tiene pinta De que van a hacer Temporada perfecta Al margen de los Enfrentamientos directos Que tengan contra nosotros ¿Es un problema? Sí Porque no podremos Conseguir el ascenso directo Si hacemos una temporada Perfecta Ganamos al Birmingham 3-1 Vale El Birmingham Creo que era un partido Para ganar Igual que ese del Swan Sí Pues era un partido Quizá para que el Cardiff Se dejase puntos 3-2 Ha ganado por la mínima Joder tío Que si no se dejan puntos Es un problema Bueno Haber quedado Álvarez Y otros dos De Conor White PTT absoluto De nuestro equipo Ya no puedo hacer más Ya no puedo hacer más Que Bueno Seguir Sigimos simulando Y seguimos ganando partidos Y bueno pues Llegará un punto En el que nos enfrentemos A uno de esos dos equipos Al Cardiff Ya nos hemos enfrentado En la primera vuelta Pero nos tendremos que enfrentar En la segunda Y al Brighton Nos enfrentamos ahora Dentro de poco Que lo hemos visto antes De hecho no sé si es El siguiente partido Y Tenemos que sumar 3 puntos ahí Es que sumamos 3 puntos Otro al Brighton O no va a haber forma De meterse en el ascenso directo El Brighton Está a 8 puntos Es que ni siquiera Ganando yo Todos los partidos Que me quedan Dependo de mi mismo Dependo del Brighton Dependo del Brighton Y solo llevamos 15 partidos Por eso me saca 8 puntos Igual que también Dependemos del Cardiff Porque el Cardiff Me saca 6 Y solo nos queda Un enfrentamiento directo Contra ellos Veremos como avanza esto Pero Pinta difícil Está pintando Realmente difícil esto Esto es una forma Bastante buena Matar Nice No vas a jugar Lo siento Lo siento Pero no Hay una semana Hasta el siguiente Será contra Stoke Stoke City Vamos a hablar A la prensa A ver A ver que me preguntan Os van a estar Demostrando estar En buena forma Por favor Dejadme en paz ¿Conseguiréis acabar Con esta mala racha? Es que no llevamos Mala racha Es que no sé Donde va la mala racha No sé cuánto llevamos Sin dejarnos puntos Desde el partido Desde el empate Contra el Cardiff Llevamos sin dejar Más puntos Sin perder Contra Desde el Limpia Se le da copa Ha cargado K Pero contra un equipo De premio Joder Pues Tenemos un partido Gordo Es partido gordo Porque el Brighton Está a 8 puntos Si ganamos Lo dejamos a 5 Que si el Brighton Sigue sin perder No va a servir de nada Estar a 5 o 8 Solamente le da 5 Todo el tiempo Pero Por lo menos Reducimos la ventaja Si empatamos Si empatamos Si empatamos Se mantendría 8 Y se quedaría 8 Ya prácticamente Toda la temporada Y si perdemos Se pone 11 Si perdemos Olvidaos de ganar la liga Es un partido Realmente decisivo Este Es un partido Que decide muchas cosas Si ganamos Abra una mínima posibilidad De que conseguimos algo Si empatamos Olvidaos de ganar la liga También Es que Si empatamos Olvidaos de ganar la liga 8 puntos Olvidaos Y si perdemos ya Pues a ver Si perdemos Ojo al ascenso directo Porque si el Cardiff gana En esta jornada Se pondría 9 Jornada realmente decisiva Contra el Brighton And Hope Albion Solo nos vale ganar Es que solo nos vale ganar Y empatamos Hasta que punto Nos vale el empate Porque ahora el Brighton Se nos queda 8 Como estaba El Cardiff Si ha ganado Que es bastante probable Que lo haya hecho Se pone 8 también Es que Esto nos acaba de complicar El ascenso directo también Claro Es que yo no había tenido en cuenta Que en caso de empate Ya no solo es que no Fues a alcanzar al Brighton Para ganar la liga Sino que además Si el Cardiff gana Se pone a 8 también Y entonces Se nos complica el ascenso directo Queridos amigos Está oliendo a playoffs Y estamos en octubre Estamos en octubre Y huele Huele a playoffs Porque el Cardiff Porque el Cardiff ha ganado Y se ha puesto 8 Ahora mismo la situación Es la siguiente Me queda un partido Contra el Brighton Un partido contra el Cardiff De esos 8 puntos Podría reducir a 5 Con ambos equipos Si le gano De los enfrentamientos directos Que tengo que decir Que me he enfrentado Las dos veces Los dos partidos que hemos tenido Han sido fuera Los dos que me quedan Son en casa Pero es que aún ganando Se quedarían a 5 Y es que no Es que de 16 partidos Han ganado 15 Y el único partido En el que se han dejado puntos Los dos equipos Ha sido contra mi Esto Esto está Está feo Feísimo Esto se ha puesto feísimo Por intentar ganar La cara boca Es así Es así Se ha puesto feísimo Por intentar ganar La cara boca Porque de no haberlo intentado Yo ahora mismo Tendría 6 puntos más Y esos 6 puntos más Significaría estar a 2 De Cardiff y Brighton Es una distancia remontable Está la cosa fea Está la cosa fea Bueno, hay que decir Que quedan dos enfrentamientos Directos entre ellos Ahí se pueden dejar puntos Imaginaos Si el Brighton gana Los dos partidos El Cardiff estaría perdiendo 6 No nos vale Por ejemplo Que gane un partido El Cardiff Y otro el Brighton Que empaten Los dos partidos Si nos valdría Perderían 4 puntos Cada equipo Pero lo ideal Yo creo que sería Que uno de los dos Esos equipos Ganase los dos partidos Los dos enfrentamientos Dos directos entre ellos Y que el otro perdiese 6 puntos Eso sería lo ideal No sé si será posible Porque va a depender de mí ¿Cómo piensa plantear El próximo partido? Pues... Como planteamos El de Carabao Cup Que ganamos al Stock Allá por agosto ¿Quién le tomará en cabeza? Pues espero que nosotros El Stock está cuarto Este partido no es fácil Ni mucho menos Es contra otro rival potente Pero un rival El que ya hemos ganado En la Carabao Cup Y un rival El que espero poder ganar De nuevo South for Stock City Vamos a por ello Creo que va a ser El último partido Del episodio de hoy ¿Qué? Venga Hasta luego Hemos pasado De ganarle 0-1 En la Carabao Cup A que no se dan 1-3 en casa Tócate los huevos Ah, y encima En esta jornada Cardi y Fibrato Han empatado No sé si entre ellos Pero han empatado Esta temporada No va a ser fácil No está siendo fácil No vamos a conseguir El ascenso directo Olvidados de eso Nos vamos a comer Los playoffs Y veremos Cómo acaba eso Han empatado Cardi y Fibrato Entre ellos, tío Era el momento De ganar Y de recortarles Dos puntos Que no era mucho Pero eran dos puntos Y en vez de recortarles Dos puntos Se nos han puesto El Stoke Dos por encima Y además nos han metido Uno de ventaja Los dos equipos Se han puesto a nueve No podemos entrar En el ascenso directo Olvidados del ascenso directo Y ahora Solo nos queda Intentar mantenernos En los playoffs Si quedamos terceros Mejor que cuartos Pero ahora mismo La situación es esa Se nos ha complicado Se nos ha complicado Claramente esto Esta derrota contra el Stoke No me la esperaba Para nada Pero es que para nada Me esperaba una derrota Contra el Stoke Uno tres además Pero así ha sido Mal partido Mal resultado Y vamos a ver Cómo queda esto Pero Si nos está complicando La Championship Muchos decíais Que íbamos a ir sobrados Ya estáis viendo que no Ya estáis viendo que no Yo no estaba confiado Al 100% Que fuésemos a ir sobrados Pero Vosotros decíais que sí Ya vemos que no No voy sobrado No voy sobrado Porque no hemos ganado A ninguno de los tres primeros No hemos conseguido ganar A ninguno de los tres primeros ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no somos Ninguno de los tres mejores equipos Si no hemos conseguido ganar A ninguno de los tres primeros No somos uno de los tres mejores equipos De De Champions Eso es así Eso es así No hemos ganado el Stoke No hemos ganado el Brighton No hemos ganado el Cardiff En fin Dejamos el episodio por aquí Veremos qué ocurre en los próximos ¿Vale? Seguramente en el siguiente Acabaremos la primera parte De la temporada Y veremos cómo acaba La primera vuelta Cómo acaba la clasificación De la primera vuelta Pero Joder Venimos todos los meses de diciembre Que estaremos Veremos cómo acaba La clasificación De la primera vuelta Pero Pero ojo Ojo que Esto se está complicando un poco Tenemos ventaja suficiente Creo como para venderlo Los otros playoffs Sin demasiados problemas Pero El ascenso directo No El ascenso directo Va a ser que no En fin Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!